Muy buenas, ¿qué tal? Durante la madrugada del último día del año, un frente atravesará la comunidad gallega dejando precipitaciones generalizadas a su paso. Ya desde primera hora de la mañana se prevé que vayan cesando estas lluvias, dejando cielos cubiertos pero sin precipitaciones, exceptuando lluvias de carácter débil y muy aislado. De cara ya a la noche se prevé estas lluvias sean muy muy aisladas y esperamos generalmente cielos cubiertos pero sin lluvias durante el cierre del año 2023. En cuanto a las temperaturas no esperamos cambios significativos, valores en la ciudad de Vigo entre los 10 y los 15 grados centígrados, temperaturas en Redondela entre los 9 y los 14. Los valores que esperamos en la zona de la línea están entre los 6 y los 9 grados centígrados, valores en Astrada entre los 8 y los 11. Y hasta aquí la previsión del día de hoy.